Bueno, la clase de hoy vamos en primer lugar a terminar el ejercicio que dejamos incompleto ayer sobre dos pulsos que van viajando sobre una misma cuerda y se van a encontrar. Vamos a poder probar en este ejercicio cómo los pulsos, sin importar cuál es su amplitud, su longitud de onda, van a tener la misma velocidad en una cuerda, ya que comparte la tensión y la densidad lineal de mano. Luego de eso vamos a ver sobre la energía del movimiento ondulatorio y cómo podemos cuantificar esa energía que transporta la onda. Ese es uno de los conceptos más importantes de ondas, la energía, pues precisamente porque todas las consecuencias que vemos de un fenómeno ondulatorio están causadas por la energía. un terremoto causa todo el desastre que pueda provocar debido a la energía que trae esa perturbación. Podemos aprovechar la energía que trae el sol o los rayos del sol en forma de energía eléctrica porque sabemos que transportan energía. Bueno, entonces vamos a continuar resolviendo el problema 19-19 del RESNI. Entonces vamos a mostrar otra vez el enunciado. Entonces me decía que un alambre con una longitud de 10.3 metros y una masa de 97.8 gramos se estira con una tensión de 248 como vemos ahí en la imagen. Se generan dos pulsaciones separadas en un tiempo de 29.6 milisegundos o sea 29.6 por 10 a la menos 3 segundos y una en cada extremo del alambre y me preguntan en dónde se van a encontrar. Entonces yo les mencionaba que yo voy a tomar de referencia el extremo izquierdo para el primer pulso o sea el pulso que se lanza primero y el extremo derecho para el que se lanza después el número 2. Entonces como consecuencia yo sé que el pulso de la izquierda el 1 va a viajar una distancia mayor que el pulso 2 sobre la cuerda. Entonces el punto de encuentro va a estar más del lado del pulso 2 que del 1. Bien, entonces también puedo identificar dos distancias x1 y x2 o sea la distancia que viaja cada pulso a partir de su extremo y particularmente esa es la respuesta que puedo dar al problema ya sea x1 o x2 es una respuesta del problema yo lo voy a dar en términos de x2 o sea el pulso que se lanza en segundo en la segunda ocasión. Muy bien, entonces el primer análisis que hicimos fue reconocer que ambos pulsos están viajando sobre la misma cuerda y la cuerda está horizontal sabemos que en las cuerdas horizontales la tensión es la misma en todo punto de la cuerda y además como el problema no me especifica que la distribución de masa es no uniforme entonces asumo que es uniforme y por lo tanto entonces si es si es uniforme la densidad lineal de masa en todo punto es la misma. Entonces nosotros encontramos antes por aquí habíamos hecho un comentario que si la distribución de masa era uniforme la velocidad era constante y que la densidad lineal se puede calcular como la masa total dividida entre la longitud total. Entonces eso va a ser lo primero determinar la densidad lineal de masa. Densidad lineal de masa masa total entre longitud total. Entonces la masa total es de 97.8 por 10 a la menos 3 kilogramos entre la longitud total que son 10.3 metros. Aquí es obligatorio hacer la conversión porque luego esa cantidad la voy a introducir en la raíz cuadrada de la velocidad y esa raíz cuadrada pues implica hacer una cancelación de unidad. bueno a ver si me ayudan con ese cálculo 9.49 por 10 a la menos 3 9.5 por 10 a la menos 3 las unidades son kilogramos por metro. Muy bien entonces una vez tengo la densidad lineal de masa voy a calcular la velocidad que es la misma para ambos ambos pulsos entonces sería la tensión entre la tensión es de 248 newtons entre la densidad lineal de masa 9.5 por 10 a la menos 3 y esta velocidad a mí me da 162 metros por segundo si da eso ¿cuánto dijo Alec? disculpe 162 metros por segundo si eso eso me da mi trabajo muy bien bueno entonces ya tenemos la velocidad esta esta es la rapidez de ambos pulsos rapidez de ambos pulsos ahora que ya tengo la rapidez entonces me puedo pasar a describir el movimiento de cada pulso yo sé que un pulso o una onda en una cuerda viaja a velocidad constante entonces por lo tanto también además de esa ecuación que di antes para la velocidad yo sé que la velocidad es delta x entre delta t sin embargo lo voy a simplificar y voy a poner solamente x sobre t ya que un pulso viaja a velocidad constante muy bien entonces puedo describir para cada uno de los pulsos estas ecuaciones el pulso uno y el pulso dos aquí tengo que tomar de referencia cuál es el pulso que va a salir primero entonces yo voy a considerar que el pulso uno es el que sale primero y luego sale el pulso dos entonces el pulso dos va a tener una ecuación si la despejo de esa ecuación anterior va a tener va a tener una ecuación x2 igual a la velocidad que es una constante por el tiempo y el pulso uno va a tener una ecuación similar con la diferencia que va a tener un intervalo de tiempo extra que es el desfase de lo que se lanza antes el pulso uno respecto del pulso o sea va a viajar un tiempo más grande que el segundo entonces escribimos aquí donde t es el tiempo desde desde que salió el dos hasta el encuentro hasta el encuentro ok bueno entonces ahora tengo dos ecuaciones esta le voy a llamar la ecuación uno a esta la ecuación dos y si me fijo tengo realmente tres incógnitas en esas ecuaciones x1 x2 y los tiempos o el tiempo más bien el delta t lo conozco y la velocidad también la conozco entonces necesito una ecuación extra para poder resolver el sistema de ecuación y la ecuación extra es que la distancia que viaja el pulso uno más la distancia que viaja el pulso dos tiene que ser igual a la longitud total de la puerta y ahí tengo mis tres ecuaciones ahora pues se trata de que nosotros sustituyamos en la ecuación tres la ecuación uno y la ecuación dos sustituyendo eso entonces me va a quedar la velocidad por el tiempo más el delta t más la velocidad por el tiempo igual a diez punto tres entonces esa sustitución me permitió me permitió deshacerme de las incógnitas x1 y x2 en esta ecuación y ya solo tengo el tiempo bueno usted puede verificar este despeje pero a mí me queda el tiempo es igual a diez punto tres menos la velocidad por el tiempo por el delta t entre dos veces la velocidad y ahora pues solamente vamos a sustituir esta ecuación 10.3 metros menos 162 metros por segundo por el desfase que hay entre ellas que es 29.6 por 10 a la menos tres segundos entre dos por 162 metros por segundo ok cuanto a eso bueno A ver, Carlos, Carlos Torres, ¿cuánto da? A ver, Carlos, ¿cuánto da? Alejandra, ¿cuánto da? A mí me dio 0.017, pero no sé si está bien así. Sí, Lee, eso me dio a mí también, 0.017. Ok. Muy bien. 0.017 segundos. O sea, ese es el tiempo que transcurre. Este es el tiempo que transcurre desde que salió el pulso 2 hasta que se encontraron. Ya tengo el tiempo y tengo la velocidad, entonces puedo encontrar la distancia que recorre. Básicamente lo que voy a hacer es sustituir ese tiempo en la ecuación número 2. La ecuación número 2 me dice que X2 es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad son 162 metros por segundo y el tiempo es 0.017 segundos. Ok. Saúl, ¿cuánto da eso? Eso me da 2.142. 2.142, seguro. 2.76 me da mi licenciado. Sí. A mí me da 2.75. Sí, sí, ya corregí el error. 2.75 metros. Entonces lo que decimos en conclusión es que el punto de encuentro está a 2.75 metros del extremo derecho. Está medido desde el extremo derecho. Del extremo derecho. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el ejercicio? Como ven, son problemas de repaso, podríamos decir también, porque tienen este componente de la cinemática. De la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, habrá que utilizar esta ecuación en algunos problemas. Bueno, si no hay preguntas, solo me dan un momento. Voy a hacer algo aquí en casa. Unos minutos y ya continuamos. Aprovechen para servirse un café, tomar agua... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Ok, sigamos. Bien, entonces vamos a hablar del siguiente tema, como les había mencionado, tiene que ver con la energía en el movimiento ondulatorio. Energía. Ok. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ok, ya. Bueno, entonces, sabemos que un fenómeno ondulatorio tiene una energía asociada a él. Y entonces lo que queremos en esta oportunidad es hacer una deducción de cuál es la expresión para determinar la energía en el movimiento ondulatorio. Particularmente vamos a calcular la energía por unidad de tiempo que sabemos que eso es una potencia, una potencia. Es mucho más práctico calcular. Bien. Bueno, nosotros en la deducción de la clase de ayer llegamos a concluir. De ayer, sabemos que la tensión o más bien la fuerza transversal a la que está sometido un segmento de la cuerda está igual a la tensión, al negativo de la tensión, por la derivada parcial de Y con respecto a X. Esto lo hicimos ayer, cuando vimos un segmento de la cuerda. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta definición junto con la definición de la potencia. Una definición alternativa de la potencia, que seguramente la vieron en Física 100, es que la potencia se puede describir como el producto de una fuerza por una velocidad. Entonces, en este caso voy a poner la fuerza transversal, que es función de X y de T, y la velocidad transversal, que también es función de X y de T. Entonces, pues esta fuerza está dada por esta ecuación, y esta velocidad nosotros la encontramos también en las clases anteriores. Vimos que esto es la primera derivada parcial de Y con respecto a T. Y nos dio omega por A por el seno de KX menos omega T. Esas expresiones las encontramos allá cuando estuvimos probando el movimiento armónico simple, y también tenemos esta otra derivada, la derivada de Y con respecto a X. Esa es el negativo de K por la amplitud por el seno de KX menos omega T. Esas expresiones las encontramos allá cuando estuvimos probando el movimiento armónico simple de las partículas en la cuerda. Entonces vamos a sustituir en la ecuación de potencia esas derivadas. Sustituyendo, pues tenemos que la potencia va a ser igual a menos la tensión por... menos la tensión por K omega A cuadrado y el seno cuadrado de KX menos omega T. Esa sería la expresión general de la potencia. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Que la potencia no es una constante. Depende de la posición del segmento de la cuerda y depende del tiempo. Perdón, aquí estoy poniendo XY. En realidad es X coma T. Ok, entonces depende de la posición y depende del tiempo y depende de muchas otras variables. Depende de la tensión. Hay muchas cosas ahí, implícitas. Vamos a utilizar aquí, para simplificar, algunas ecuaciones que ya conocíamos previamente. Que la velocidad es igual a omega sobre K y que también es igual a la raíz de F sobre mu. Entonces, con estas dos definiciones, yo puedo escribir a la potencia de una forma más precisa. Y me quedaría la raíz de mu por F por omega cuadrado por A por el seno cuadrado de KX menos omega T. Esa es la expresión final, solamente para hacerla coincidir con la que el libro presenta. Y esa es la expresión final de la potencia. Ahí lo único que hice fue sustituir, sustituir omega por K, ¿verdad? Aparece la velocidad y luego lo combino con esa tensión que aparece ahí y me queda esta raíz de mu por F. Mu por F. Bueno, entonces no es práctico, no es práctico los problemas hacer este cálculo porque, pues bueno, es una ecuación que tiene muchos, muchos componentes. Entonces, si yo hago un gráfico, si yo hago un gráfico de esta cantidad, me va a quedar aquí la potencia y aquí lo grafico con respecto al tiempo, por ejemplo. Bueno, lo voy a hacer un poco más abajo porque está solo sobre el primer cuadrante. Entonces, la gráfica queda más o menos así. Empieza en una potencia cero, después sube a un máximo, después cero, y así está. Es una función periódica. La diferencia es que esta función periódica siempre va a ser positiva, siempre está sobre el primer cuadrante. Y tiene un valor máximo que le llamamos potencia máxima. Y por aquí a la mitad tiene un valor de potencia media. Es la potencia media, es la potencia máxima sobre 2. Potencia máxima sobre 2. Aquí puedo identificar también el periodo. El periodo del movimiento. Obviamente que esto está para un, para una coordenada en X. Esta va a ser la coordenada X igual a cero. Entonces, muchas veces es más práctico calcular esas potencias media, que es máxima. Es más práctico calcular la potencia media o la potencia, que es la potencia máxima entre 2. Porque esta sí va a ser una constante, y no una variable como la tinta. Entonces, la potencia media es la potencia máxima entre 2. Y la potencia máxima es el valor máximo que puede tomar la ecuación de arriba. Entonces, es cuando el seno cuadrado de Kx menos omega t toma un valor de 1. Ese es el máximo valor que puede tener ese término. Entonces, la potencia máxima solo me va a quedar el argumento que sería la raíz de mu por f, omega cuadrado por a cuadrado. Esa sería la potencia máxima. Y esto lo divido entre 2, o sea, 1 medio de la raíz de mu por f, omega cuadrado por a cuadrado. Entonces, este término es mucho más práctico calcularlo, porque como ven, es una constante. No solo depende de las propiedades de la cuerda, que es mu por la frecuencia, mu por la frecuencia, mu por la tensión, perdón, mu por la tensión. Y las propiedades de la onda, que son su frecuencia y su amplitud. Entonces, esto es un número constante y es mucho más práctico, tal vez, que calcular toda la potencia en un tiempo. Muy bien, entonces, los problemas con esto son problemas muy sencillos, donde lo único que se necesita es calcular la potencia máxima. Por aquí tengo un ejercicio que podemos revisar para estos propósitos. Es el problema 1524, el libro de texto. Vamos a copiar el enunciado. 15.24, el libro de texto. 15.24, el libro de texto. Este, a mi parecer, es uno de los problemas quizás más desafiantes de este tema, que están en el libro. Ok. Bien, me dice el problema que un alambre ligero se estira firmemente con una tensión. Es un problema más simbólico, pero la respuesta sí va a ser numérica. Un alambre ligero se estira firmemente con una tensión F. Entonces, tengo aquí en primer lugar un esquema de la tensión. La tensión, recuerde que viene paralela al eje de la cuerda. Aquí. Aquí. O aquí no. Depende de donde lance el pulso. Las ondas que viajan transversalmente con una amplitud A y una longitud de onda lambda 1, transportan una potencia media de 1, de 0.400 watts. Entonces, voy a tener dos situaciones. La primera es aquella en la cual voy a lanzar un pulso en la cuerda. Entonces, hay un pulso que viaja aquí sobre la cuerda. Entonces, me dicen que las ondas que viajan transversalmente con una amplitud A, digamos que este es la amplitud A, tienen una longitud de onda lambda 1. Y en este caso, tengo una potencia media 1, de 0.400 watts. Si la longitud de onda se duplica, de modo que lambda 2 es igual a dos veces lambda 1, mientras que la tensión y la amplitud no se alteran, ¿cuál es entonces la potencia media 2 transportada por la onda? Entonces, voy a tener un segundo caso, donde la longitud de onda se duplica. Entonces, por lo tanto, la onda va a ser mucho más larga. Aquí tendría más o menos, o así, por decirlo. Aquí no tendría la longitud de onda completa. Bueno, en la figura, ¿no? Entonces, lambda 2, lambda 2 es dos veces lambda 1. La amplitud sigue siendo la misma y la tensión también sigue siendo la misma. Entonces, anoto aquí, misma amplitud y tensión. Y me preguntan, para ese segundo caso, ¿cuál es la potencia media 2? Potencia media 2. Potencia media 2. La potencia media 1. La potencia media 1. Yo sé que es 1 medio de la raíz de mu por f, omega cuadrado por a cuadrado. Ok. Entonces, si me fijo, la potencia media 2 va a tener una expresión similar. Solamente que yo tengo que identificar, en base a las cantidades que me dicen que se mantienen constantes, ver a cuál le tengo que poner un subíndice 1 o 2. De manera que, si no le pongo un subíndice a una variable, significa que fue constante. Entonces, de acuerdo a lo que vieron en el enunciado, ¿ustedes creen que entre la situación 1 y la situación 2, la densidad lineal de masa mu se mantiene constante o cambia? Haylin. ¿Usted cree que la densidad lineal de masa de la situación 1 a la situación 2 cambió o se mantuvo constante? Creo que se mantiene constante. Constante. Es la misma cuerda. Es decir, no ha cambiado su masa, no ha cambiado su longitud. Sigue siendo la misma. Entonces, no tengo que ponerle subíndice a mu. Ok. Vamos a ver. ¿Quién más? Ahora, José Galeas. ¿Qué cree que pasa con la tensión? ¿La tensión se mantiene constante o cambia? Se mantiene constante también. Se mantiene constante. De hecho, el enunciado lo dice. El enunciado lo dice. Dice, mientras que la tensión y la amplitud no se alteran. Entonces, ya sabemos que mu, F y A son iguales. Ahora, Daniel, ¿qué piensa de Omega? ¿Usted cree que Omega va a cambiar o se va a mantener constante? Se mantiene constante. Se mantiene constante. Ahí hay quien hizo un gesto de desaprobación de lo que usted dice. A ver, ¿qué opina? Eiken Bárcenas. Eiken Bárcenas. Disculpe. Es que, bueno. Me tenía dudas. Ya que me parecía extraño de que todo se mantuviera constante. Pero, bueno. Conociendo la fórmula, yo pensaría de que no. Bueno, al reconocer la fórmula, yo pensaría de que no se mantendría constante al menos. O al menos la Omega sí tendría cambios. Correcto, ¿no? La forma de saberlo es analizar su ecuación. Nosotros sabemos que Omega es igual a 2 pi por la frecuencia. Y que además es igual, la frecuencia es igual a 2 pi por la velocidad entre Lambda. La velocidad es la misma, ¿no? Pero Lambda no. Entonces eso quiere decir que hay una relación inversa, ¿no? Quiere decir que si Lambda se aumentó... Porque de la situación 1 a la situación 2, Lambda se duplicó. Y si Lambda se duplicó, entonces la frecuencia angular se tuvo que cambiar también. Entonces, lo correcto es, aquí en estas dos ecuaciones... Ponerle... Ponerle eso. Ponerle eso. ¿Y ahora qué hago? Pues algo sencillo. Para relacionar una con la otra. Agarro la primera ecuación y la divido entre la segunda. ¿Para qué? Para cancelar todo lo que se mantiene constante. Entonces digo, ecuación 1, dígame. ¿Por qué le puso su índice 1 a las dos ecuaciones? Sí, sí. Me equivoqué aquí. Entonces divido las ecuaciones, ¿verdad? Si divido la ecuación 1 entre la ecuación 2, me va a quedar aquí potencia media 1 entre potencia media 2. Y de aquí me va a quedar... Un medio... Un medio... Mu por f... Omega 1 al cuadrado, amplitud al cuadrado... Entre un medio de la raíz de mu por f... Omega 2 al cuadrado, amplitud al cuadrado. Entonces cancelo lo que es constante... Y solo me quedo con lo que es variable. Entonces me quedaría... Omega 1 al cuadrado, Omega 2 al cuadrado. Pero todavía puedo... Extender más esta ecuación porque noto que yo no tengo datos para Omega. Lo que tengo son datos para... Para Lambda, ¿verdad? ¿Cómo cambia Lambda? Entonces voy a introducir esta ecuación precisamente que deduje anteriormente. De que Omega es igual a 2pi sobre la velocidad entre Lambda. Entonces me quedaría aquí... 2pi... Por la velocidad entre Lambda 1. Todo esto al cuadrado. Entre... 2pi... Por la velocidad entre Lambda 2 al cuadrado. Simplificando, puedo ver que se me cancelan varias cosas. Se me cancela el... El 2pi... Por la velocidad... Que están al cuadrado en el numerador y en el denominador. Y luego me queda una operación oreja aquí. Queda... Lambda 2 al cuadrado... Entre Lambda 1 al cuadrado. Y esto es... Potencia media 1... Entre... Potencia media 2. Y así entonces... Ya encontré una ecuación... Solamente en términos de la variación de Lambda... Para determinar la potencia media 2. Entonces despejo de aquí... Bueno... Puedo simplificar esto... Más... Todavía... Yo sé que Lambda 2 es... Dos veces Lambda 1. Y esto está al cuadrado. Y aquí tengo Lambda 1 al cuadrado. O sea que aquí me va a quedar... Cuatro... Lambda 1 al cuadrado... Sobre Lambda 1 al cuadrado. Se me cancela Lambda 1 al cuadrado. Y esto me queda cuatro. O sea que... Lo que significa... O lo que me dice esta ecuación... Es que si la longitud de onda... Se duplica... La potencia media... Se... Se reduce... Cuatro veces. Porque la potencia media 1... Entre la potencia media 2... Me da cuatro veces. Quiere decir... Que... Por lo tanto... La potencia media... Dos... Es... La potencia media... Uno... Entre cuatro. O sea... Cero punto cuatrocientos watts... Entre cuatro... Eso es... Cero punto cien... Watt. Y ahí está la respuesta... Del problema. Ahí tenemos la solución. Eh... No vaya a tomar... Esa ecuación de... Que la potencia media 1... Entre la potencia media 2... Es igual a cuatro... Como una ecuación general... Para todos los problemas. Porque eso solo se da en este problema... Porque se mantiene constante... La tensión y la amplitud. No quiere decir que va a pasar... En todos los problemas. Yo puedo... Imponerle condiciones diferentes... A un problema. Bueno... ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se aclara la deducción? O alguien se perdió ahí en algún punto... De todo el proceso físico. Ok... Bueno... Para cerrar la clase... Vamos a analizar un concepto... Que está en una subsección... De este capítulo... Que tiene que ver... Más que todo... Con las ondas... Pero las ondas sonoras... Y esta se conoce como... La intensidad... De las ondas... La intensidad de las ondas... Entonces... La intensidad de las ondas... O la intensidad... Se define... Como la rapidez media... Con que la onda... Transporta energía... Vamos a poner... Rapidez media... Rapidez media... Con que las ondas... Con que las ondas... Transportan... Energía... Ojo con esto... De rapidez media... Rapidez media... Rapidez media... En este contexto es... Potencia... Con que las ondas... Transportan energía... Por unidad de área... Por unidad... De área... Entonces... Aquí tengo... Las dos palabras claves... Potencia entre área... Así se define... La intensidad... Entonces la ecuación... Que yo puedo dar para esto... Sería... Potencia... Por unidad de área... Y qué área... No cualquier área... Tiene que ser un área... Perpendicular... Perpendicular a quién... A la dirección... De movimiento... De la onda... Entonces... Si la onda... Viaja... En esta dirección... Nosotros... Solo estamos... Solo estamos viendo aquí... Ondas... Unidimensionales... O sea... Viajas... Ondas que... Solo tienen... Una componente... En X... Nada más... Porque es una cuerda... Pero yo puedo tener... Ondas... Bidimensionales... Por ejemplo... Un terremoto... Un terremoto... Es una perturbación... Que viaja alrededor... De la superficie de la tierra... Entonces yo puedo describir... Dos coordenadas... En esa superficie de la tierra... Una coordenada en X... Y una coordenada en Y... Entonces... En ese caso... Yo voy a poder definir... Un área... Entonces esa área... Siempre va a ser un área... Que sea... Perpendicular... A la dirección de movimiento... Entonces... Si... El pulso... Viaja en esta dirección... Entonces el área... Se va a definir... Aquí... Por eso le pongo ese... Ese símbolo... Abajo... Que es perpendicular... Forma un ángulo de 90 grados... La dirección... Con el plano... De el área... Donde estoy mirando... Usualmente... En el caso de las ondas... En la cuerda... No es muy práctico... Hablar de intensidad... Porque yo no puedo... Definir un área... Puedo definir un punto... Por el cual pasa... La onda... Pero no puedo definir un área... Normalmente... Estas... Son más práctico... Definirlas... En... En una... En un sonido... En una onda sonora... Entonces yo voy a definir aquí... Dos áreas... Circulares... O realmente son áreas esféricas... Áreas... Áreas... Superficiales... De una esfera... Entonces... Imagina que en ese punto central... Es de donde sale... Un sonido... Entonces este... Puede viajar... En todas direcciones... Puede viajar... En todas estas direcciones... Entonces... Vean... Eso... Trata de representar... Dos áreas diferentes... Que se pueden definir... Alrededor de un punto... Como que usted tenga una bocina... La coloque en una mesa... Y entonces diga... Bueno... Desde este punto... Desde donde está la bocina... Voy a medir un metro... Aquí... Entonces... Un metro a la redonda... Puedo definir... Un área... Imaginaria... Que me va... A describir eso... Que tengo ahí... En color... En color rojo... Entonces... Aquí voy a tener... Un primer radio... Radio 1... Y aquí voy a tener... Un segundo radio... Que es un radio 2... Entonces... En esto... En este contexto... La intensidad... Entonces... Se define... Como una potencia... Entre el área superficial... En este caso... El área superficial... Es... 4pi... Por r al cuadrado... Porque... Esa superficie... Es una esfera... Ese es el área... Superficial... De una esfera... Bueno... Entonces... Ya con esto en mente... Se define lo que se llama... Como... La ley... De cuadrado inverso... Ley de cuadrado inverso... Ley de cuadrado inverso... Entonces... Nosotros vamos a tener... O vamos a poder despejar... De esta ecuación... Para una potencia... De la intensidad 1... Y puedo definir también... Una intensidad 2... Al segundo radio... Pero la potencia... Siempre va a ser la misma... Porque recuerde que la potencia... En una onda... Es una constante... O la potencia media... Por lo menos... Entonces... Yo puedo igualar... Esas dos ecuaciones... Y me queda... 4pi... Por r1 cuadrado... Por la intensidad 1... Igual a... 4pi... R2 cuadrado... Por la intensidad 2... Y cancelo... Los 4pi... Y a partir de aquí... Entonces... Encuentro la ecuación... Que se conoce como... La ley... De cuadrado inverso... O sea que... La intensidad... Es inversamente proporcional... A la distancia... Que se encuentra... Un punto... O una región imaginaria... De la fuente... Pues usualmente... Los problemas... Aquí van... En el sentido... De relacionar distancias... Y que tanto aumenta... O que tanto disminuye... Una... Una ley de... Un... Un sonido... Usualmente... No... No ponemos problemas... De aquí... Porque... Son conceptos... Bastante básicos... A veces... Podrían aparecer... Un par de preguntas... Conceptuales... Sobre esto... Tal vez... Solo de manejar la fórmula... Pero... Hacer problemas... No tanto... Más que todo... La idea es que usted... Conozca... Esta ley... En... En otros contextos... Esta ley es muy importante... En astronomía... Por ejemplo... Es una ley que se utiliza... Para poder describir... La... La luminosidad... Que es la cantidad de luz... O la cantidad de energía... Que... Trae una fuente luminosa... Por ejemplo... Si usted... Mide la cantidad de energía... Que... Que viene a partir de una estrella... Entonces... Usted puede... Puede relacionar... Esa cantidad de energía... Con la distancia... A la cual se encuentra... Esa... Esa fuente de luz... Entonces... En otros contextos... De ondas... Sobre todo en las ondas... Sonoras... Y en las ondas... Electromagnéticas... Es mucho más importante... Este concepto... Bueno... Entonces... Ahí lo vamos a dejar hoy... No sé si hay alguna pregunta... Antes de finalizar la clase... Alguna duda... Alguna curiosidad... Licenciado... En este caso... Que es inversamente proporcional... Quiere decir que si... La intensidad de las ondas... Diminuye... A ver... Se escuchó un ruido por ahí... No le entendí mucho su pregunta... Si me la repite por favor... Bueno... Que menciona que es inversamente proporcional... Y si el radio aumenta... La intensidad de las ondas... Diminuye... Correcto... Pero es... Es una ley de cuadrado... O sea... Quiere decir que si yo... Aumento... El radio... Al doble... Entonces... La intensidad... Eh... Disminuye... Eh... Disminuye... En un cuarto... Disminuye en un cuarto... Por ese cuadrado que tiene el R... Si... El radio... Aumenta... En... Tres... Unidades... Entonces... La intensidad... Disminuye... En un factor de nueve veces... Eso es lo que se puede ver ahí... En la ley... Ahora... Otra cosa es... La potencia... La potencia siempre se va a mantener constante... Entonces no importa cuál es el radio... Al cual usted lo mida... El R1... R2... R3... Cinco metros... Diez metros... Cincuenta metros... La potencia va a ser la misma... La potencia va a ser la misma... Lo que disminuye... Es la intensidad... Y por qué... La intensidad... ¿Por qué disminuye? Porque la intensidad se ve afectada... Por... Eh... Algunos factores... En el caso sonoro... Las ondas sonoras... En la medida que van viajando... Pues se van atenuando... En la... En el... En el aire... ¿No? Recuerde que las ondas sonoras... Son perturbaciones... De las partículas del aire... O sea... Cambios de presión... Entonces... Eh... Esas ondas sonoras... Van disminuyendo su presión... En la medida que van viajando... Alrededor del aire... Pero la potencia no... La potencia sigue siendo la misma... Ok... ¿Alguien más? Si no... Pues... Nos quedamos por aquí... Y... Nos encontramos... Mañana... Para hablar sobre... Interferencia de ondas... Condiciones de frontera... Y superposición... Allá estamos... En la recta final... Mañana... Y el viernes... Terminamos el contenido... Ya... Del examen... Ya estamos... A una semana... Exactamente... Del examen... Así que... Pilas... Pilas... Resolviendo... Esas tareas... Y si pueden... Más ejercicios todavía... Sacando sus dudas... Aprovechando... Eh... Para hacer consultas... En clases... O en las... En los repasos... O en las horas de consulta... Bueno... Entonces... Nos vemos mañana... Que tengan... Un feliz día... Gracias... Nos vemos mañana... Gracias... Hasta luego... Gracias... Gracias...